Aquí en los estudios en el norte de la ciudad saludamos a Andrés Madero, el ex ministro del trabajo y decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad de Cotel. ¿Qué tal? Andrés, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Wendy, un saludo a usted, a Mauricio, a Leonidas, que nos acompañan también, y a todos los oyentes y también televidentes a través de los diferentes canales de comunicación que ofrece I99. Temas interesantes con Andrés Madero, no se lo pueden perder, así que arrancamos entonces este diálogo de la tarde. Adelante, Mauricio. Sí, a la suerte, señor María, un gusto saludarlo, gracias por compartir con nosotros estos minutos. En las últimas horas, en los últimos días, ha habido muchos comentarios, muchos análisis con relación a las reformas que en materia laboral se están proponiendo, sobre todo aquella que vía consulta popular se pretende, evidentemente, buscar el apoyo del pueblo para que se pronuncie al respecto a su criterio. ¿Cree usted que en el caso, en el hipotético caso, de que el soberano decida su voto positivo con relación a la reforma laboral que permite el trabajo por horas, significaría una regresión de derechos, como lo dicen muchos dirigentes sindicales del trabajo, o en su defecto, como lo sostuvo ayer el presidente de la República y también lo ha hecho la ministra de Trabajo, no existiría ningún tipo de regresión de derechos. Bienvenido. Muchas gracias. Primero, es importante recalcar que si la población del Ecuador, al haber sido consultada, da su beneplácito para que se implemente esta nueva modalidad de trabajo, para que regrese esta modalidad de trabajo, porque recordemos que esta modalidad de trabajo estuvo vigente a través de las leyes TROLE hace ya 24 años, es una decisión que debe cumplirse. La Corte Constitucional ha hecho su ejercicio de control y ha determinado las condiciones para que no existan vulneraciones ni precarización del trabajo. Por lo tanto, si la población del Ecuador decide aprobar esta propuesta realizada a través del Ejecutivo, debería ser de obligatorio cumplimiento y ya la Corte determinó cuáles son las condiciones que debe utilizar la Asamblea y los demás órganos del Poder Estatal para que no existan este tipo de violaciones que se pudieran dar. Señalando, señor Madero, indica entonces que al haber hecho el análisis de la Corte Constitucional y al haber permitido, al haber pasado este filtro, este tamiz de la Corte Constitucional a la pregunta, pues, consecuentemente, no existiría esa figura de regresión de derechos, que es lo que sostenía el presidente de la República ayer en una entrevista televisiva. Eso indicaría entonces que, en el caso de aprobar, pues, la Asamblea tendría que allanarse y tendría que crear las condiciones apropiadas para que se pueda instrumentalizar la voluntad del pueblo. Correcto. Y recordemos que la Corte Constitucional también determinó claramente que se debe evitar que haya una transgresión y que haya una vulneración de derechos a través de un marco claro que otorgue a los trabajadores que tengan un contrato laboral por horas las mismas condiciones de trabajo, los mismos derechos y beneficios establecidos en las leyes pertinentes que tienen los trabajadores que usan otro tipo de modalidad contractual. Y también hizo otra determinación, que fue la de que sean por contratos realizados por primera vez. En mayor lugar, paso a Leonidas Castro. Él tiene más inquietudes. Luego, si el tiempo nos lo permite, pues, haré otras consultas. Leonidas. ¿Cómo está? Señor Madero, buenas tardes. Gracias. Quería un poco consultarle por el tema de esto que se está hablando del tema del trabajo por horas. Incluso se habla del costo de la hora que podría tener en caso que se aprueben este tipo de contratos y qué pasaría con el tema de las vacaciones. ¿Cuál es una alternativa para canalizar esto de tal manera de que no se violen los derechos de los trabajadores, no se regrese, no sea regresiva la ley en tema de derechos y más bien dé la oportunidad a los jóvenes, a la gente que está sin empleo, a tener una forma de elaborar y de generar recursos, de generar ingresos? Bueno, es indudable que hoy los jóvenes reclaman por oportunidades de trabajo. Eso es fundamental. Nosotros lo vivimos diariamente desde la universidad, desde la Universidad Ecotec. Tenemos bastantes diálogos, conversatorios, tenemos un sinnúmero de actividades que desarrollamos conjuntamente desde la academia con los jóvenes para tener este conocimiento claro de qué es lo que están buscando las nuevas generaciones que se imponen indudablemente en este momento. Es necesario que tengan fuentes de empleo, que tengan modalidades que se ajusten a las realidades actuales. Pero en ese sentido es importante determinar que el contrato laboral por horas permitirá tener una remuneración acorde al trabajo que se realiza y esta remuneración debe contener todos los beneficios sociales. ¿Cuáles son los beneficios sociales? Sería el pago proporcional dentro de la hora de la décimo tercera remuneración, el pago proporcional dentro de la hora de la décimo cuarta remuneración. Y en el tema de las vacaciones debería realizarse una estimación proporcional igual a las horas laboradas para que puedan ser en este efecto compensadas en dinero para que puedan tener este beneficio adicional dentro de la hora. Porque partamos de una premisa que es importante tenerla clara. El contrato por horas como se propone realizarse incluye dentro del pago de la hora pactada todos los valores que reciba el trabajador y terminado y cumplido el tiempo o periodo de labor pagado por horas, se deben determinar y cumplir con todos los pagos y beneficios establecidos en la ley. Ese sería uno de los mecanismos idóneos. Y otra cosa que también sería importante puntualizar es que el contrato por horas per se no va a crear nuevas fuentes de empleo. Va a permitir que ciertos sectores que tienen necesidades particulares puedan utilizar esta manera contractual, esta modalidad contractual, la puedan ejercer de una manera más práctica, más dinámica, pero por sí solo no va a crearse nuevas fuentes de empleo. Las fuentes de empleo se generan de la mano del crecimiento económico. Esto ya lo establece la OIT, Organismos Internacionales. Y si ustedes hacen una revisión de las cifras de empleo y de crecimiento económico de nuestro país de hace 20 años, las cifras de empleo pleno y de subempleo van de la mano evidentemente con el momento económico que vive el país. Cuando hay un mayor crecimiento económico en el país, las cifras de empleo aumentan y las cifras de subempleo y desempleo disminuyen. Cuando el momento económico del país no es el mejor, las cifras de empleo tienden a decaer y las cifras de subempleo y desempleo tienden a subir, porque son situaciones que responden al plano económico. Es decir, el tema del empleo tiene varios tamices, varias aristas. El problema legal, el problema económico, el problema productivo y distintas situaciones que van a generar las condiciones necesarias para que se puedan generar nuevas y mayores fuentes de empleo en el Ecuador. Doctor Madero, todas estas reformas, todas estas propuestas en el ámbito laboral serían obviamente a futuro. Es decir, no habría retroactividad en este tema porque las leyes son retroactivas. Pero ¿qué pasa con la gente que, por ejemplo, empezó a trabajar hace muchos años y es regida por un código laboral anterior? ¿Esos derechos se siguen manteniendo? ¿Así se apruebe una nueva ley laboral? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fondo de...? Bueno, no existe retroactividad de la ley. Quien ya mantiene una relación laboral mantendrá todos sus beneficios, todos sus derechos adquiridos producto de su relación laboral. Pero aquí hay que también ser un poco claros. En el contrato por horas de aprobarse como se ha manejado por la Corte Constitucional y como ha sido propuesto por el presidente, también tienen todos y cada uno de los beneficios y derechos establecidos en el Código del Trabajo quienes accedan a esta modalidad contractual. La única diferencia sería la modalidad en el pago pactado, que sería por hora de labor, y en esa hora de labor se deberían incluir todos los pagos y beneficios de ley adicionales a la remuneración. Ok, seguimos con más entrevista aquí. Con el doctor Andrés Madero, el ministro del Trabajo. Mauricio, sigue con más inquietudes y retuvamos luego. Gracias. Gracias, Leonidas. A ver, la verdad, lo escucho y sí, suena bastante bien todo, pero siempre el temor va a existir de la correlación de fuerzas empleador o empleado. Y tomando un poco parte de la reflexión que hacía Leonidas, existe la preocupación, porque sé que hay muy buenos empresarios que respetan la ley, pero también hay de los otros. Y de repente se va a generar ese ambiente como para decir, ¿sabes qué? Mira, te tengo que cambiar. Sabemos que de un código al otro, o sea, de una forma, de un contrato al otro, sabemos que lo lógico para hacer eso tendría que haber una liquidación, una indemnización de por medio. Algunos las pagarán, otros muy probablemente no. Y cuando yo les manifestaba que en la asamblea tendrán que hacer su parte, es precisamente uno de esos aspectos en los que me dedicaba, ¿no? Yo indicaba exactamente que tendrán que reglamentar de tal forma de preservar los derechos de los trabajadores y evitar la zapada que algunos malos empresarios puedan tratar de aprovechar. Claro, lógicamente. No solo la asamblea, sino también el ente de control, el rector en materia laboral, que es el Ministerio del Trabajo, quien sería el encargado también de dar los mecanismos de control, de poner en alerta a la ciudadanía cuáles son los canales para implementar denuncias, para que los inspectores de trabajo se hagan presentes cuando se pretenden dar estos abusos, que estoy convencido y seguro que en el país serán mínimos, porque como usted mismo decía, Mauricio, en el Ecuador, existe una inmensa mayoría de empresarios y trabajadores honestos, honrados, comprometidos con el país, quienes buscan siempre lo mejor para su institución, lo mejor para su empresa, lo mejor para el lugar donde se desenvuelven. Y ciertos focos que puedan generar algún tipo de distorsión deben ser sancionados con todo el rigor de la ley para evitar que estas distorsiones eviten unas nuevas formas que vayan de la mano con lo que el país en la actualidad requiere, se impone y como les decía yo anteriormente, día a día desde la universidad nosotros vemos, conversamos con los jóvenes, escuchamos, ellos son protagonistas de historias de trabajo dentro de la universidad, protagonistas de la formación, de pensamiento, de ideas y generan este tipo de innovaciones, de circunstancias que determinan claramente la necesidad que actualmente en el país se debe imponer. No es necesariamente una regresión, yo estoy convencido que si todos analizamos fríamente, la mayor regresión será el no tener un empleo, el no tener una fuente de ingreso para poder satisfacer las necesidades de nuestra familia, para poder satisfacer nuestras propias necesidades. La constitución actualmente ya lo indica, sí, el trabajo es un derecho y un deber social, fuente de realización personal y familiar, entonces debe cumplirse esto y no quedar en letra muerta, pero coincido plenamente Mauricio que no debe ser tampoco una apertura o una ventana abierta para que ciertas personas inescrupulosas traten de aprovecharse de esta situación. Ahí es importantísimo el control que puede ejercer el Ministerio del Trabajo dando asesoría, dando el respaldo a empresarios, ¿por qué no decirlo también en ciertos momentos que requieren una asesoría para poder cumplir la ley y a trabajadores para evitar que se generen estos abusos en su perjuicio? ¿Existe la posibilidad de aprovechar esa oportunidad, esa ventana que se pueda abrir en el caso de las reformas laborales? Por ejemplo, como para corregir una de las formas que hay de quizá tener esa correlación de fuerza de la que hablaba y emparejar un poco el tema. Cuando hay un proceso, cuando hay un juicio en el tema laboral, se puede tardar hasta dos o tres años, tiempo en el que la persona evidentemente pierde la oportunidad de tener los recursos que por la situación o por la demanda debería tenerlos mucho antes y evidentemente esa falta de oxígeno, me refiero a los recursos económicos, puede hacer que esa persona caiga en desesperación y ceda ante cualquier planteamiento que pueda hacer la parte del patrono. por citar algunas de las formas que hay de repente de que el patrono consiga no pagar lo que justamente debería recibir el empleado en el momento que sale y pone la demanda, ¿no? Lógicamente se podrían acortar tiempos ya con las nuevas reformas que se han dado en materia procesal, se han acortado, antes hablábamos inclusive de seis o siete años. Lógicamente no podemos ser tan fríos y tan distantes de que un trabajador un día que no tenga su ingreso, un día que no tenga el fruto para llevarle a su familia es para él una situación agónica. Pero yo creo que sí, es una oportunidad para sentarnos a dialogar y a conversar entre todos qué reformas además pueden dinamizar el empleo. Y yo le puedo decir algo rápido con una experiencia que tuvimos ya consensuada previamente en el Ministerio de Trabajo. Cuando alguien comete una falta dentro de la relación laboral, ya sea empleador o trabajador, debe de realizar un trámite que se llama el trámite de visto bueno, que dura aproximadamente 30 días, un proceso administrativo. Le pongo el ejemplo. Si un trabajador no ha recibido su remuneración durante dos meses, tiene que presentar y gastar en un honorario de un abogado, llenar documentos, presentarse ante el inspector de trabajo a la solicitud, realizar una licencia investigación y aportar con sus pruebas y esperar una resolución del inspector de trabajo que le dé la razón. Entonces, y del otro lado también, si un trabajador comete una falta, realiza un robo dentro de una empresa, el trabajador debe realizar el mismo proceso por el otro lado, el empleador. Una propuesta de reforma sería que esto se dé con una notificación de una de las dos partes directamente. Es decir, si tú has cometido una falta que está establecida en el código del trabajo como sancionable por visto bueno, tú notificas a la otra parte indicando a que usted ha cometido esta falta, por lo tanto, su contrato te haya terminado de conformidad con esta causal. E inmediatamente el trabajador o el empleador tienen 30 días para recibir el pago o para impugnar esta liquidación, esta terminación, sin pasar por todo este engorroso proceso del visto bueno que dinamizaría de una u otra forma las formas de relación laboral. Ahora, eso también desahogaría un poco la carga laboral que tienen los inspectores de trabajo y de esa misma manera se podría implementar con una reforma que integraría también a la función judicial y que habría que hacer algunos cambios que podrían ser incluso de materia constitucional, pero mi propuesta sería que los inspectores de trabajo tramiten procesos laborales de hasta 10 remuneraciones básicas del trabajador. Es decir, que una persona que su cuantía de liquidación es menor a los 4.600 dólares del día de hoy no tenga que pasar por un proceso judicial de 2 y 3 años al igual que una persona que tiene una liquidación de expectativa de 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Entonces, darle ese dinamismo a estas formas de terminación de la relación laboral, darle este tamiz de sinceridad, abrir un poco el espectro, cambiar un poco el chip de no necesariamente pasar por una autoridad para que determine que Juan faltó todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, y por lo tanto tengo que hacer un trámite para aprobar, sino que simplemente le notifico si el trabajador está inconforme con esa notificación, accede directamente al proceso judicial sobre ese punto controvertido y nada más. ¿Qué es lo que hace el inspector de trabajo? El inspector de trabajo realiza una investigación de los fundamentos de hecho y de derecho planteado, es decir, va a verificar si Juan faltó efectivamente el lunes, el martes, el miércoles y jueves y si esa falta no fue justificada de acuerdo a la ley. Pero eso simplemente debería ser una notificación que se dan entre las partes y que en caso de no el juez valorar. ¿Por qué? Porque actualmente nuestro código de trabajo ya lo recoge así que todo el proceso del visto bueno, luego la resolución es un mero informe para el juez, o sea que deberían de volverse a actuar todas las pruebas otra vez judicialmente, entonces sería un desgaste, es un desgaste para todas las partes. ¿Y cómo haces? ¿Qué pasa con aquellas empresas que realmente no tienen ese control como tal? Es decir, no hay la maquinita donde pongas la huella digital o que te existe. No existe una prueba y esa falta de prueba evita que puedan realizar este tipo de controles o este tipo de sanciones que pueden terminar incluso con la finalización del contrato de trabajo. En la finalización del contrato de trabajo, ¿qué es lo que se facilita? El hecho de que el empleado al que se le debe pueda tener su remuneración atrasada con algún beneficio adicional ¿en cuánto tiempo? Correcto, si usted no le han pagado su remuneración y si usted tiene que acceder judicialmente para el cobro, tiene un recargo del triple de lo adeudado del último trimestre. Es decir, si usted le deben mil y usted ha tenido que judicializar para el cobro de su remuneración este pago, el juez le debe mandar a pagar además de los mil un recargo del triple por haber pedido un auxilio judicial para poder cobrar su remuneración que como sabemos es inembargable es sagrada constitucionalmente. Y tiene que pagar el abogado y el abogado sobre eso. Y se generan costas también adicionalmente para los abogados para los patrocinadores de las causas también el juez puede disponer el pago de costas puede imponer multas en caso de que existan dilaciones injustificadas del proceso. ¿Cuáles son las cosas que hacen que el tema se complique por ejemplo en el caso de un empleador que aparte de no haber perdón que aparte de no haberle cancelado sus haberes su sueldo como tal tampoco o sea le haya quitado al empleado el tema del de la aporte al IES y tampoco haya pagado al IES y este empleador no puede hacer ver no se puede hacer ver ni puede hacer ningún trámite a través del IES ni para él ni para su familia porque recordemos que ahora también hay de esa manera también el Instituto de Seguridad Social tiene un departamento de coactiva que debe ejercer también de manera clara todo el control para poder evitar que se den estas situaciones en casos que hemos visto a veces con deudas multimillonarias en perjuicio de los trabajadores y de todos los ecuatorianos porque recuerden que la Seguridad Social tiene como uno de los principios la solidaridad y la universalidad es decir que lo que yo aporto no solamente lo aporto en mi beneficio sino lo aporto en beneficio de los demás afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque se busca de esta manera equilibrar un poco la fuerte carga que emplea para todos los que están dentro del beneficio y la protección del Seguro Social es uno de los mecanismos también a trabajar los medios idóneos para que se eviten estos abusos se eviten estas distorsiones no se generen estas multimillonarias deudas que los trabajadores tengan así como se les exige el trabajo tengan como contrapartida la protección de la Seguridad Social la protección del Estado a través del Ministerio del Trabajo y sus derechos sean velados pero ¿quién no va a tener este faro de guía que los pueda hacer quien no tiene trabajo? lamentablemente quien no tiene trabajo quien no tiene la protección de los derechos de los trabajadores en ese sentido y hay ciertos y hay ciertos actores que se toman el nombre de todos los trabajadores pero no hay nadie aún que tenga el nombre de quienes no tienen trabajo y que buscan desesperadamente día a día una fuente para llevar un ingreso a sus familias entonces es para ellos que se debe legislar también para quien no tiene hoy el trabajo para quien hoy tiene un subempleo para quien hoy tiene una violación un abuso y que el Estado no ha podido dar la respuesta clara evitar que se sigan generando estos abusos que haya un control adecuado de las instituciones del Estado que tengan un acompañamiento un asesoramiento una guía y que sean de esta forma no vulnerados sus derechos solamente una consulta una consulta adicional que me están consultando por acá una amiga oyente el tema de la contratación por horas recordemos que hoy por hoy muchos jóvenes están siendo contratados por empresas de afuera del país para poder trabajar desde casa sin ningún problema de que tengan que estar trabajando ocho o diez horas en una oficina como tal sino que lo pueden hacer desde cualquier parte ¿cómo hacen ese tipo de contratación en ese sentido? Bueno, eso sería un trabajo remoto y que normalmente si se realiza con una empresa extranjera se realiza en virtud a legislación internacional o habría que ver exactamente cuál es la naturaleza del trabajo que se solicita pero allá es donde yo voy el Estado debe dar respuesta a estas situaciones la legislación laboral evidentemente se tiene que modernizar pero para dar respuesta a estas nuevas modalidades que son una realidad que hace 50 años no pasaban que hace 84 años de vigencia del código 86 años de vigencia del código no existían no era posible ni siquiera pensar en que iba a existir una empresa en Nueva Zelanda que iba a contratar a un joven para que realice aquí desde Ecuador un trabajo remoto y está pasando mucho con chicos que están estudiando en la universidad y hasta chicos que están en el colegio que de pronto ven alguna habilidad en ellos y los chicos se mueven mucho con el tema de redes sociales y por ahí va el tema y el dinamismo que se da propiamente hoy los jóvenes tienen un sinnúmero de carreras distintas se han acortado los tiempos para poder llegar a una formación profesional y esto tiene que ir de la mano con una inclusión de estos nuevos profesionales en el mercado laboral y si no estamos teniendo una respuesta adecuada para aceptar esta nueva ola de generaciones debemos de hacer un cambio eminentemente gracias Andrés Madero por haber estado con nosotros aquí en diálogo de la tarde ex ministro del trabajo gracias por haber acompañado habernos acompañado aquí en estos un gusto como siempre Wendy Mauricio Leonidas siempre es importante que desde estos espacios todos tengamos la voz todos expongamos nuestros criterios nuestras dudas nuestros temores en algunos casos por qué no decirlo porque de esta manera se enriquece el diálogo y yo también en este momento comprometo también que la academia tiene una importante participación en los cambios y reformas que se proponen nosotros vamos a tener muy pronto conversatorios como ya los hemos venido realizando EECOTEC con los principales actores políticos con los principales actores de referencia nacional sobre esto para que conversen directamente con nuestros jóvenes por ejemplo la Universidad EECOTEC ya lo hizo con los candidatos y los perfiles presidenciales para que se pueda realizar un contacto directo con estos jóvenes y sepan y se escuchen la voz de quienes vienen porque a veces nosotros creemos tener la respuesta y la razón de todos pero no escuchamos a quienes están que vienen atrás nuestro haciendo sentir su presencia y ya mismo se lo vienen los nuevos candidatos algunos repetidos que quieren volver a estar nuevamente en las papeletas y otros nuevos que aparecerán pero tienen que entender que esto es importante para el desarrollo y el dinamismo económico del país gracias Andrés por haber estado con nosotros son las 6 de la tarde con 2 minutos Mauricio y Leonidas abrimos el espacio son las menciones publicitarias